Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI. En simples palabras, este nos permite ver el estado de salud de la vegetación, es decir, cuán vigorosa está. Para lo cual requerimos de imágenes Landsat y específicamente las bandas 5 y 4 y aplicar una fórmula. El resultado nos saldrá de menos 1 a 1, que 1 significa la vegetación más vigorosa o que tiene mejor estado de salud. Ahora vamos a realizarlo en Argis. Acá, una vez que hayamos descargado una imagen Landsat, vamos a agregar las bandas 5 y 4. Ahora, desde ArcToolbox nos vamos a Spatial Analyst Tools, Map Algebra y abrimos Raster Calculator. Para aplicar la fórmula que tenemos aquí. Escribimos Float, paréntesis, dividido para Float. En el cual es la banda 5 menos la banda 4, dividido para la banda 5 más la banda 4. Asignamos un nombre y le damos Aceptar. Ahora tenemos el raster del NDVI. Acá simplemente podemos cambiar la simbología para una mejor visualización. Aquí tenemos el raster del NDVI. Y podemos hacer consultas con la herramienta Identify para ver el estado de la vegetación. Mientras más se acerca a 1, está sana. Y mientras más se aleja, lo contrario. En este caso, en la ciudad, como no hay vegetación, los valores van a ser cercanos a menos 1 o a 0. El mismo proceso lo podemos realizar en QGIS. También podemos hacer lo mismo. Simplemente vamos al menú Raster, Raster Calculator. Previamente cargada la banda 5 y la banda 4. Aplicamos la fórmula. Y quedaría banda 5 menos banda 4. Dividido para banda 5 más banda 4. Asignamos un nombre y el directorio. Y aceptamos. Ha realizado el cálculo. También podemos cambiar para mejor visualización la simbología. Classify. Aceptar. Bien. Esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado y su utilidad. Si les ha gustado, no olviden seguirme en los medios sociales. Gracias.